Una declaración de amor de Diletta Leotta, la exnovia de Jan Yaman. La locutora deportiva italiana Diletta Leotta, con quien Jan Yaman, quien continúa su carrera como actriz en Italia, terminó sorpresivamente su relación mientras se preparaba para el matrimonio, Sarpo hacía un nuevo amor. Leotta reveló su asociación con el futbolista alemán Loris Carrius con su cuenta de redes sociales. Jan Yaman terminó su relación con la locutora deportiva italiana Diletta Leotta, a quien le propuso matrimonio y se disponía a sentarse en la mesa nupcial. Con una sorpresiva decisión, la feliz relación de la pareja terminó tranquilamente en los últimos meses del año pasado. La hermosa servidora de 31 años encontró la felicidad que buscaba en el amor. La belleza italiana Diletta Leotta Sarpo hacía una nueva historia de amor con el ex portero de BasicTaz, Loris Carrius, celebrando el año nuevo con sus amigos. El ex amor de Jan Yaman, Leotta anunció que estaba enamorado de Loris Carrius, quien es dos años menor que él, al firmar una publicación sorpresa en su cuenta de Instagram en la víspera de Año Nuevo. Las poses románticas de Diletta Leotta y Loris Carrius recibieron miles de likes en cuestión de minutos. Los dos fueron vistos juntos en Milán la semana pasada.